¿Qué hace el físico? Tiene un determinado problema que es su objeto de estudio y sobre todo el físico teórico, lo primero que intenta es establecer un modelo de ese problema. Ese modelo es capturar las cosas más importantes de lo que es ese objeto de estudio y relacionar esos parámetros, dar una ley de relación, sacar un resultado que explique el problema pero el modelo es bueno solamente si además tiene poder predictivo. O sea, si este establecimiento teórico que yo hice me va a poder dar la pauta de una nueva cosa que me inspire un nuevo experimento o un nuevo objeto de estudio. Bueno, o sea, eso que estoy diciendo. Si nuestro problema es, describa una persona que está feliz o que está contenta o que tiene una cara sonriente, ¿qué es lo que hace el físico? Bueno, no sé, no me importa que esté acá con tal, con la cabeza, no sé qué es lo que tiene, si los ojos están medio desorbitados o no, si la alegría es natural, genuina, o es un actor que le pidieron que ponga cara alegre, o está así porque consumió alguna sustancia que no sé cuál es, no me importa. Esos serían como la hojarasca y yo, el físico como modelo, hace esto. Es una persona alegre y contenta. Tiene dos ojos y tiene una circunferencia que representa la cara, no me importa todavía si esta cara no es muy redonda, los dos ojos que me parecieron cosas importantes acá y sobre todo la boca. Digo, dada una semicircunferencia con concavidad hacia arriba, eso representa la boca y da la pauta de la alegría de la persona. Entonces ahí estoy explicando cómo es esto, lo describo y lo explico. ¿Cómo hago la predicción? Si ahora me surge la nueva pregunta, bueno, ya sé cómo hacer una persona alegre, ¿cómo hago uno triste? Bueno, tengo que dar una ley de predicción, entonces digo, tome la semicircunferencia con concavidad hacia arriba, gírenla a 180 grados en un eje horizontal y ponga la concavidad hacia abajo y le queda una triste. Entonces hace la predicción y ahí va a buscar el resultado o genera el experimento y le dice al actor, pone cara de triste o le da una mala noticia para que se ponga triste o le saca la sustancia que estaba consumiendo y le queda esta cara. Entonces vemos que efectivamente el modelo más o menos explica algo. Y nosotros como físicos nos quedamos más o menos conformes. Todo esto como para argumentar de que lo que le voy a contar es como una buena reseña, un buen modelo del poder de regulación o la intervención. Porque voy a contar mínimamente un trabajito que salió acá en una revista de física que dice, bueno, ve las consecuencias injustas de la igualdad de oportunidades. Uno escucha muchísimo, sobre todo en ámbitos políticos, no, hay que generar igualdad de oportunidades, que todos seamos iguales y tengamos las mismas posibilidades. Y eso suena muy bien, suena como que vamos a ser todos iguales. Pero qué pasa si ponemos en funcionamiento esta idea. ¿Cómo? ¿Cómo la hacemos? Bueno, por supuesto que no vamos a ver si tiene el pelo blanco, si es un actor. Vamos a hacer nada más la carita con circulitos. Y esa le explico un poquito el modelo. Acá tengo una sociedad, distintos agentes de una dada sociedad. Que tienen una cantidad de riqueza o de ingresos monetarios. El trabajo habla de la riqueza. Cada uno tiene asignada una cantidad. La suma de todas es constante. Cada uno tiene asignada una cantidad. Eso que acá dice riqueza, también pueden pensarlo como una cantidad de energía. Cada uno tiene una cantidad de energía, una cantidad de información, una cantidad de saberes, lo que sea. Pero cuando se encuentra con el otro, en algún momento se establece un intercambio. Parte de lo que tengo yo se lo doy a él o viceversa. Ese intercambio es esta cantidad que llamamos DE, Epsilon o Euro, como quieran. Y que ese intercambio se hace con una determinada probabilidad. A veces él le da a este y otras veces este le da a él. ¿Cómo establecemos estas leyes de intercambio es, de alguna manera, cómo es que yo estoy definiendo cómo funciona esa sociedad. Entonces, hay un montón de formas de definir tanto esta cantidad como esta otra, pero, bueno, yo les cuento nada más la primera, la primera idea. No se crean que esto es todo el trabajo. Hay muchas cosas más. Y a esto no es un solo trabajo, sino una serie de 5 o 6 trabajos, por lo menos. Entonces, una forma de decir, bueno, lo que pasa de un lado a otro, este está dispuesto a intercambiar una cantidad que es DE, según I, y en la otra, otra cantidad. Y no necesariamente el que tiene menos está dispuesto a intercambiar menos. Muchas veces el que tiene más es el que afloja menos, ¿no? La billetera. Entonces, un criterio es decir, bueno, lo que se intercambia, después vemos en qué sentido, lo que se intercambia es el mínimo entre los dos. Eso sería, nadie puede ganar más de lo que está dispuesto a intercambiar. Si yo apuesto 10, no voy a ganar 20. A lo sumo, gano 10. Se puede cambiar este criterio, ya le digo, pero, bueno, yo le muestro el resultado con este criterio. ¿Y con qué probabilidad? Ahora, la probabilidad de que pase hacia el pobre, o sea, al que tiene menos riqueza, la definen como un medio más un dado número. Ese dado número depende de los ingresos de cada uno, pero la cuestión es que si F es cero, este término no está, entonces la probabilidad de un medio, tengo la misma probabilidad de que pase de acá para allá como de acá para acá. Eso es igualdad de oportunidades. O que el mercado decida cómo se hace, en el esquema de este modelo simplificado que hacemos los físicos. Y decir, 0,5 es transformar esta probabilidad potencialmente en uno, depende de cuánto valga esto, pero es que lo que sí es que siempre gana el pobre. 0,5 siempre gana el pobre frente... Siempre el pasaje es con una probabilidad. En realidad no es que siempre es uno porque esto puede ser menor que uno, pero mayoritariamente pasa hacia el de menos recursos. Eso podríamos decir es populismo extremo. Nada de igual de oportunidades, le damos todo a los pobres, todo lo que podemos. Entonces, se definen algunos parámetros que esta es la probabilidad acumulada, es decir, la fracción de la población que tiene ingresos mayores o iguales a esta cantidad. Entonces, los que tienen... Y hay una ley cualitativa que no se verifica en la realidad, o por lo menos en este modelo no, pero que va como una ley de potencia con la inversa de Epsilon. Sería una recta en una gráfica logarítmica. Eso quiere decir que la probabilidad de que haya personas con un ingreso alto es pequeña y la probabilidad acumulada de que cuántas personas ganan más que 10 pesos al mes, son casi todos. Eso aumenta. Cuando ponemos a marchar este modelo, lo que obtenemos es, con igualdad de oportunidades, tenemos acá una distribución parecida a esta, del tipo 80-20, si bien no es igual a 80-20, eso quiere decir que el 20% más rico, el 20% de la población es el que tiene el 80% de la riqueza y al revés, el 80% de la población tiene nada más que el 20%. Esa es la ley que se dice como distribución de pareto. Y sin embargo, si yo hago el otro extremo, el de 0.5, fíjense lo que me queda, si podemos leer esta gráfica. Si miramos esto como uno acá, quiere decir que ya todos tienen por lo menos ingresos de aquí para arriba, la probabilidad acumulada. Ninguno tiene pocos ingresos, o todos tienen pocos ingresos, pero todos tienen por lo menos más que esto. Y hay nada que tiene muchos ingresos. Entonces, esto es la clase media, digamos, todos se transforman en clase media. Otra de las formas de evaluar la distribución de la riqueza en una sociedad es a través del índice de Gini. Eso también lo hemos visto en discusiones políticas de los últimos tiempos. El índice de Gini es un índice que se define con alguna particularidad que no la pongo acá, pero si es uno, quiere decir que una gente tiene toda la riqueza. La sociedad absolutamente es desigual. Y si es cero, está equipartida la riqueza. Cuando digo riqueza, sigan pensando en energía, en información, en cualquier otro parámetro, no necesariamente dinero. Pero bueno, yo uso la palabra riqueza porque el paper la usa. Entonces, con esas simples reglas de intercambio, vemos que si ponemos igualdad de oportunidades, que es la azul, inmediatamente vamos a una sociedad con índice de Gini 1. Es decir, a una sociedad totalmente desigual. Y si hacemos alguna tendencia de favorecer al más desprotegido, bajamos ese índice de Gini y llegamos a una situación de cierta igualdad, digamos, una sociedad más igualitaria. Entonces, esos son los dos resultados principales de estos casos límites. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, en definitiva? Otra vez, volviendo a la regulación de la investigación. No importa si lo que yo estoy intercambiando es dinero, energía, información, por ejemplo, cómo se distribuye la información que sale en un paper, o los saberes, quién aprende, quién no aprende, si permito que sea universal o algún elegido, bueno, lo que sea. Para tener algo que sea más igualitario, necesito intervenir, necesito decidir que esa probabilidad no sea igual para todos, sea direccionada hacia algún lugar. Y eso significa que entonces el Estado debe regular la investigación científica. Una conclusión extrema, mal que nos pese a mucho que nos gusta ser más rebeldes y no usar sacos, frente a otro, es que para tener una sociedad más justa debemos institucionalizarnos. Pero hay que ver cómo. Ese es el punto. Y ahí es donde yo ya no me voy a entrar, porque esto es definir las políticas científicas que conduzcan a ese favorecimiento mayormente de la mayoría de la gente. Justamente, todo esto, yo diría, siempre hay que estar regulado, hay que saber que nos van a venir líneas de financiamiento, por ejemplo, para hacerlo un poco más ejemplificado, líneas de financiamiento, van a cambiar los reglamentos del CAID, de la idea proyecto de los institutos, de la asignación de becas, pero que todo eso nunca es ingenuo y todo eso tiene un sustrato y tiene una conducción. Que hay que estar alerta de para dónde va y hacia dónde estamos favoreciendo. Y qué es lo que nosotros pretendemos, queremos de ese favorecimiento o no favorecimiento. Ahí tenemos que sí interpelarnos como un individuo institucionalizado. Cuando entramos al laboratorio buscamos nuestra rebeldía, pero ahí tenemos que interpelarnos. Y en todo caso, rebelarnos a Lovarsky contra, a lo mejor, una mercadotecnia que no nos beneficia a la sociedad en la que vivimos.